En la Universidad de Salamanca tenemos muy claro que lo que mejor podemos hacer por nuestros estudiantes para que accedan al mercado laboral es por supuesto darles una formación completa con una serie de competencias y capacidades que sean demandadas en cada momento. Pero aparte de darles esa buena formación es importante desarrollar algunas actividades que de alguna forma les permitan dar ese salto a la etapa laboral de una forma más cómoda, más sencilla, más accesible. Esta feria virtual de empleo cuyo objetivo fundamental es traer el mercado laboral durante unos días a nuestra casa y invitar a empresas que en este momento están buscando personas para incorporar en sus plantillas de forma que exista la oportunidad de interaccionar y de poder conocer esos puestos que están ofreciendo las empresas. Para ofrecer a los estudiantes cuáles son los procesos y cómo van evolucionando los procesos o las herramientas, los currículum o qué titulaciones, etcétera, tienes que estar en contacto con la fuente primaria, en este caso las propias empresas, el propio mercado, cómo se accede, cómo no se accede, qué están valorando, qué competencias, etcétera. Hemos mantenido las dos líneas tradicionales de los últimos años, la feria de empleo virtual con oferta de empleo y actividades que intentan abarcar las tres líneas de inserción en los distintos campos para dar facilidades a nuestros estudiantes. Los perfiles que muchas veces buscan las empresas son perfiles que a veces no están del todo relacionados con la titulación cursada, sino que a veces lo que buscan muchas empresas son aptitudes con C y no con P. Cualquier estudiante egresado o en últimos años de cualquier titulación debería de intentarse ojear la feria de empleo, intentar solicitar conectarse con alguna empresa, estudiar alguna de las alternativas de trabajo, porque creo que tenemos una oferta bastante amplia. Gracias.